Música Cuando hablamos de relieve nos referimos a todas las irregularidades de la corteza terrestre. El relieve oceánico son las distintas formas de la corteza terrestre, que está cubierta por mares y océanos, es decir, las distintas formas que hay en el fondo del mar. Estas formas pueden ser plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsales oceánicas y fosas abisales o fosas oceánicas. La plataforma continental es la superficie ubicada cerca de la costa y se extiende bajo el mar a profundidades menores a 200 metros. Las plataformas continentales son extensiones sumergidas de los continentes. El talud continental, también llamado zona bateal o zócalo marino, es la zona de inclinación que se encuentra entre la plataforma continental y la llanura abisal entre los 200 y 4000 metros de profundidad. El relieve que podemos encontrar en esta zona es de montañas altas, valles profundos y enormes cañones submarinos. Además, esta zona posee hábitats diversos. Es un área de cría de especies de peces y también es común que en este tipo de área se generen grandes derrumbes o taludes. La llanura abisal es una superficie casi plana que se encuentra entre el talud continental y una dorsal o fosa oceánica entre los 3000 y 6000 metros de profundidad. Aquí encontramos una gruesa capa de sedimentos acumulados debido a la falta de luz en las llanuras abisales apenas si podemos encontrar vida. Se estima que aproximadamente el 50% del fondo oceánico del planeta está compuesto por llanuras abisales. Las dorsales oceánicas o también llamadas cordilleras submarinas son grandes extensiones de montañas o volcanes extendiéndose por todo el fondo del océano y son el resultado de la actividad o movimiento de las placas tectónicas oceánicas que se mueven continuamente y crean nuevas rocas. En promedio, las dorsales alcanzan los 2000 y 3000 metros de altura, expanden el suelo marino, tienen constantes movimientos sísmicos y gran actividad volcánica. Y las fosas oceánicas también llamadas fosas marinas son grandes de presiones, estrechas y empinadas que alcanzan las máximas profundidades del fondo oceánico, entre los 7000 y 11000 metros de profundidad. Las fosas se forman cuando una placa se sitúa debajo de otra. En las fosas la presión que ejerce el agua es inmensa y la temperatura es de aproximadamente 4 grados centígrados. En estos lugares, la vida en su gran mayoría está formada por crustáceos, moluscos y pequeños peces bioluminiscentes. ¡Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video!